¡Gracias! 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 Venga de frente, eh. Venga de frente, eh. Venga de frente, eh. Venga de frente, eh. Venga de frente. Como viene, como viene. Dice que nosotros, ¿no? Dime. Dime. No. Si es que todo el mundo hay callado y nada más que obedeciéndolo, pero nosotros lo andamos, eh. Andando con ella. Si. 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Para no me cualquiera un partido! ¡Gracias! ¡Vamos tranquilo! ¡Tranquilo que levantes! ¡Gracias! ...in tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Va a la derecha otra? ¡Gracias! 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 ¡Sigue los ojos! ¡Castro! ¡Te las manos ojo! ¡Todo a las manos! El sound, señores, sound. 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 El sound, señores, señores, sound. El sound, 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 señores, sound. Gracias. 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 Gracias.